El Coronel Segundo Herrera fue la figura del triunfo del área de planificación ante obras. Su presencia en el campo permite al equipo de planificación salir tocando con calidad. El Coronel Herrera agradeció en primer lugar al área de recursos humanos por la iniciativa de organizar un campeonato de confraternidad entre todos. Realmente en primer lugar quiero felicitar al área de personal por organizar este evento que es muy importantísimo. Evidentemente que el día de hoy hemos hecho un buen partido, hemos trabajado de lo mejor para satisfacción de los compañeros, amigos y trabajadores de la UCB. El equipo de planificación ya se viene preparando desde hace poco, por lo que el ritmo de juego es notorio al momento de los toques. Justo con mi amigo el ingeniero Aldo Ramírez, quien se promotor, ha visto por conveniente que se busque una cancha. Hemos conseguido en la institución educativa precursores de la independencia nacional y nos han facilitado los miércoles y viernes. Entonces estamos practicando los miércoles y viernes y este es el resultado. Dígase paso también invitamos al resto de colaboradores de la UCB a que participen con nosotros en la institución educativa precursora de la independencia nacional, de la policía nacional. El coronel Herrera ha demostrado que con su juego está siendo una de las figuras del campeonato. Por los años que tengo practicando deporte me facilita dominar todavía con mucha facilidad la pelota, igual que mis compañeros también. Una semana se viene la última etapa del campeonato y el coronel le deja un mensaje a todos los rivales de juego. Que se preparen para la próxima semana y que entren con toda esa energía, con esa energía positiva de ganar y luchar por su camiseta y por el área que están ellos representando.